Saludamos al experto en derecho constitucional, al abogado André Benavides, abogado Benavides, con interés ha seguido el país, particularmente los sectores ligados al derecho y a temas constitucionales, este largo proceso que concluyó con la renovación parcial de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el balance que usted saca sobre el resultado final? Un cordial saludo, estimado Gustavo, un cordial saludo también para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Antena 1. A ver, el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional no ha estado ajena a críticas y cuestionamientos. Más allá de los candidatos, lo que se ha cuestionado fue la forma en cómo se llevó a cabo este proceso. No podemos desconocer que existieron algún tipo de irregularidades. Por ejemplo, cuando renuncia la comisión calificadora, el doctor Rafael Ollarte, y ese puesto no ha sido llenado, no ha sido llenado esa vacante. Tampoco podemos desconocer que de los nueve participantes, cuatro renunciaron al concurso y por lo tanto vemos inclusive que cinco llegaron, tres para ser jueces principales y dos en el banco de elegibles. Tampoco podemos desconocer que la prueba que se tomó en ese concurso fue bastante sencilla a tal punto, estimado Gustavo, que fue hasta con libro abierto y a pesar de eso, uno de los candidatos sacó una nota de 8 sobre 40. Por otro lado, vemos que la comparecencia oral fue con preguntas bastante superficiales, abstractas, que evidentemente ayudaron a los participantes a poder tener una contestación bastante fluida. Si me preguntas qué es la justicia constitucional, ya me puedo explayar, pero no se tomaron en cuenta, por ejemplo, preguntas concretas respecto de sentencias específicas de la Corte Constitucional. Sin embargo, ya tenemos nuevos jueces, no podemos desconocer los méritos académicos y profesionales que estos tienen y lo único que nos queda por esperar, estimado Gustavo, es que estén a la altura de las circunstancias. Es decir, que no actúen con afectos o desafectos, que no estén devolviendo el favor del órgano nominador, porque claro, algunos tenemos una preocupación, porque una cosa es que llegues a la Corte Constitucional por tus méritos propios, etc. Y otra muy diferente es que después en el camino le devuelvas el favor al órgano que te nominó y no podemos desconocer que existe algún tipo de relación con el Ejecutivo. Más aún, más aún, cuando estamos de cara a un proceso de consulta popular que deberá pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Por lo tanto, yo esperaría como ciudadano y como abogado que todos los días litigue en materia constitucional, que los nuevos jueces actúen con independencia e imparcialidad. Si tienes que declarar inconstitucional una ley del presidente de la República, lo tienes que hacer. Si te tienes que tumbar un estado de excepción, lo tienes que hacer. No porque es mi pana el que me llevo a la Corte Constitucional. No, tienes que actuar en función del marco constitucional, el respeto por los derechos y obviamente pensando en los ciudadanos. ¿Se puede, abogado Benavides, concebir de que puede existir una Corte, más que una Corte, las personas que lo integran, porque son seres humanos con una especie de asetismo o de independencia absoluta en el tema ideológico que ha sido? ¿No? Tema de debate a través de los juicios que se han hecho de las actuaciones de la Corte Constitucional, hoy parcialmente renovado. Bueno, no podemos desconocer que existen inclusive en el ámbito jurídico visiones políticas. Eso no podemos desconocer. Y de hecho, la Corte Constitucional es la más política de las judicaturas. Y eso es una consecuencia justamente de las atribuciones y facultades que tiene. Vamos con algunos ejemplos de carácter político. La Corte Constitucional, ya decíamos, tiene que calificar consultas populares. Ahí tenemos un tema político. Tiene que conocer y tramitar las objeciones presidenciales a los vetos presidenciales cuando son inconstitucionales. Cuando existe un juicio político en contra del primer mandatario, tiene que conocer la Corte Constitucional. Si hay la denominada muerte cruzada, tiene que conocer la Corte Constitucional. Claro, entonces son varias cuestiones que pasan por este filtro de la Corte Constitucional. Ahora, una cuestión es que tú tengas una visión jurídica dentro de un contexto político. Pero otra cosa es que marque esa agenda política en ejercicio de tus funciones jurisdiccionales. Esa es una cuestión totalmente diferente. Y yo lo que pediría a los nuevos jueces y a la Corte Constitucional es que, obviamente, los casos que llegan a su conocimiento, se los tramite en la misma forma como deberían ser tramitados aquellos que sí pueden ocupar el titular de prensa. Porque tenemos que decir las cosas como son. En esta Corte Constitucional, si bien es cierto, ha sacado fallos interesantes que han sido en mejora de derechos humanos, lo han hecho, pero respecto de casos que son coyunturales, que son políticamente correctos, que van a ocupar el debate en los medios de comunicación, pero los casos que son de Juan Piguave, del ciudadano común, del ciudadano de pie, ah, no, ese sí, que sigue esperando la cola y en unos tres o cinco años hemos de ver el momento en el que resolvemos. Es lo que ha ocurrido. Entonces yo pensaría que, bueno, ya la magistratura tiene que también dar un golpe de timón, un cambio de timón y dedicarse a resolver las papas calientes. Porque, claro, tienes la papa caliente llamada ley tributaria y su inconstitucionalidad. Ah, no, pero ese sí me demora un ratito más, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, cuando son el tema de derechos de la naturaleza, estamos al orden del día. Cuando son las demandas de inconstitucionalidad de los propios funcionarios de la Corte Constitucional, no me demoro menos de tres meses en ya tener esta sentencia. Entonces, claro, aquí vemos el doble rasero, la demanda de inconstitucionalidad de los funcionarios de la Corte en tres meses, pero la demanda de inconstitucionalidad de otros sectores del país, de jubilados, de obreros, de quienes quieren que se les respete sus derechos. No, a ese sí que duerme el sueño de los justos. Nos esperamos unos dos o tres años cuando ya esté salida del gobierno y de esa forma no generar este conflictivismo. Entonces, creo que la Corte Constitucional también tiene que hacer una evaluación de sus actuaciones. Porque aquí no todo es titular de prensa, no todo es políticamente correcto. Si hay que pararle el carro al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a otras autoridades, hay que hacerlo. Para eso está la Corte Constitucional, porque hay que actuar sin afectos ni desafectos, sino con lo que te dice la Constitución. Entonces, ese sería el principal llamado y obviamente no podemos desconocer esa visión política. Ahora, evidentemente que los tres nuevos jueces tienen una visión más progresista en materia de derechos humanos y de alguna forma también es loable que en la magistratura ahora exista una mayoría de integración por parte de mujeres. Eso es parte de la democracia. Y yo estoy satisfecho que estén ocupados cinco magistraturas por mujeres que tienen la capacidad y los méritos para... La Corte, entendemos, también será dirigida en este próximo periodo por una mujer, por una dama. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. La ley orgánica de garantías jurisdiccionales no te dice expresamente que entre periodos va a ser hombre, mujer, hombre, mujer. No te dice. Pero yo esperaría que por un tema de cambio estructural, incluso de la justicia constitucional, en esta oportunidad la presidenta sea una mujer. Y creo que cualquiera de las cinco jueces tiene las credenciales y la capacidad y el perfil para ocupar esa magistratura. Contimiento, abogado Benavides, al tema de las actuaciones políticas o del activismo en la Corte. ¿No resulta hasta cierto punto un sinsentido el de pretender una actuación apolítica o absolutamente independiente de los jueces, cuando la Corte tiene que dirimir con respecto al cumplimiento o no de un instrumento eminentemente político, por lo menos así lo entendemos nosotros, no somos constitucionalistas, pero hablamos de la Constitución. La Constitución del 2008 en este caso. Y quisiéramos también de paso preguntarle si una actuación de carácter política o el activismo son lo mismo. Desde ningún punto de vista, desde ningún punto de vista, no, como le decía, la Corte Constitucional en efecto tiene una incidencia política respecto de situaciones jurídicas. Ahora, que puede presentarse un activismo, de acuerdo, y eso es lo que hemos vivido con esta Corte Constitucional, porque también tenemos que decir las cosas como son. En algunos casos, sí, ha actuado bien, lo ha hecho de manera adecuada, hemos reconocido esas sentencias, pero en otros casos sí hemos visto una agenda marcada, una agenda personal, que prácticamente sirvió a la magistratura para cumplir con algunos pensamientos que tenían ciertos jueces, para cumplir las investigaciones, los libros que han escrito, a tal punto que las sentencias, más allá de ser sentencias, parecían apéndices de las investigaciones que hacían en las revistas indexadas. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que rechazamos, porque sí nos damos cuenta. También leemos las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, claro, el problema jurídico es tal, pero de repente, de refilón también te van tratando otros temas, y de ahí te das cuenta que eso tiene relación con la investigación de cierto juez. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que a veces sí generan ruido. Y obviamente esperemos que en este nuevo periodo que tiene la Corte Constitucional ya se deje de un lado la agenda propia, se deje de lado esos intereses personales, que en realidad no son intereses ni siquiera de carácter económico que se va a tener algún beneficio, sino para cumplir, para ver si es que en efecto lo que uno piensa se puede ver plasmado en una sentencia de la Corte Constitucional. Y en ese sentido, yo creo que ya es momento de resolver los casos del ciudadano de a pie, el ciudadano común, el ciudadano que no tiene jubilación, el ciudadano que ha sido indebidamente destituido, y también aquellas leyes que le han metido la mano al bolsillo al ciudadano. Bueno, hasta ahora estamos esperando el tema de la Ley de Apoyo Humanitario. Se declaró la inconstitucionalidad de los nombramientos de los médicos, sí, y de lo demás. Con mecanismos que dejaron cinturados a los ciudadanos, todavía no sepan. Es muy temprano para hablar de juicios de la historia, hablando de la última década, pero quedó una impresión de la Corte Constitucional anterior, de una Corte Constitucional allanada, cooptada, salvando su valioso criterio, que lo vamos a escuchar de inmediato. Pero esta Corte, sin duda, ha marcado huella en Ecuador. Entre los fallos polémicos que ha tenido está en el matrimonio igualitario, el aborto por violación, el consentimiento de los adolescentes para tener relaciones sexuales, la prohibición de la explotación petrolera en la zona de amortiguamiento de Eliazuní, la consulta de Cuenca que no se hubiese dado, de no ser por la actuación de esta Corte en defensa de la naturaleza del medio ambiente. Ha habido fallos también que fueron en contra de las emergencias en cárceles declaradas por el gobierno del presidente Guillermo Lazo, de que ha dejado huella esta Corte, no existe duda. Quisiéramos escuchar su opinión sobre la Corte anterior, el contraste con la que acaba de renovarse, y las expectativas hacia el futuro de esta Corte renovada. Perfecto, Gustavo. A ver, no podemos tapar el sol con un dedo. Ha tenido varios fallos polémicos, por así decirlo, la Corte Constitucional. Usted ya ha mencionado algunos, el tema del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y todo ese sinnúmero de fallos en materia de derechos de la naturaleza. En cierta forma, yo creo que ha existido un avance en materia de derechos humanos. Yo, por ejemplo, si a mí me preguntas si estoy de acuerdo con esas sentencias, sí, estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que se prioricen solo esos casos. Porque si nos vamos a ver solo los casos que son políticamente correctos, que en efecto te van a generar debate en la opinión pública, y así tú vas a quedar bien como Corte Constitucional, obviamente que estás teniendo un doble rasero respecto de otros casos, en los cuales eventualmente vas a tener algún tipo de cuestionamiento por parte de la ciudadanía también. Entonces, claro, yo lo que digo es, esos casos sí está bien, pero no solo te dediques a esos casos, dedícate también a otros casos de gente que está esperando que la Corte Constitucional le escuche. Yo hace poco presenté una tercería en un caso y ni siquiera la Corte Constitucional me tomó en cuenta y utilizó el plantillazo para inadmitir una acción extraordinaria de protección. A ese nivel ya ni siquiera se revisan los procesos, pero claro, cuando te toca el caso de los derechos de la naturaleza, ahí sí le ponemos la lupa, nos dedicamos a trabajar bien y emitimos el fallo de manera pronta. Pero cuando te toca casos del ciudadano, ni siquiera se revisa el expediente, sino rápido, la plantilla inadmitido. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que llaman la atención. Ahora, con la nueva Corte Constitucional, como yo ya lo he manifestado, estimado Gustavo, espero, espero que ya esas agendas, esos fallos en los cuales solo se dediquen a determinados casos cambien y obviamente que se dediquen también a resolver los casos del ciudadano, los casos que son controvertidos. Y creo que es el momento ya que a través de la nueva presidencia se tomen estos correctivos, porque también hay que hacer un acto de evaluación por parte de los jueces. No todo el trabajo que hicieron estuvo perfecto. Yo lo he dicho públicamente, el trabajo de ellos fue una de cal y una de arena. ¿Hay que festejar y que celebrar ciertos casos? Sí, por supuesto, pero también hay que cuestionar. Pero claro, cuando se cuestionaba las sentencias que emitían, ahí sí ya no les gustaba. Entonces, por eso seguimos nomás con los casos políticamente correctos para que no me den palo. Entonces, hay que también tomar en cuenta las otras causas que están ahorita engavetadas, durmiendo el sueño de los justos y que obviamente esperan una salida, una respuesta por parte de la Corte Constitucional. Y esperemos que por esa misma línea vayan los nuevos tres jueces, que vayan sin agendas personales, sin tratar de ver cómo se le puede ayudar en la imagen pública a la Corte Constitucional, sino resolviendo lo que hay que resolver. ¿Ha transitado Ecuador, abogado Benavides, por una línea de progresismo polémico? Sí, en muchísimos casos, aquellos mencionados y otros más, pero que de alguna manera son, como usted lo ha dicho, políticamente correcto en el mundo contemporáneo. Así es, así es. Si bien es cierto, yo creo que esta Corte Constitucional, en cierta forma, ha fortalecido la institucionalidad, principalmente de lo que debe ser una justicia constitucional. Porque si vamos hace 20 años, hace 20 años, por ejemplo, con el ex Tribunal Constitucional, por ejemplo, el homosexualismo era considerado una enfermedad mental. Cuando la ciencia te dice que eso no es así. Sí, entonces, si hemos tenido un cambio, y eso se va viendo a partir de la integración y las decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que esta Corte Constitucional sí ha tenido algunas actuaciones que son buenas. Obviamente que va a una línea más de progresividad de derechos. Eso es lo que se requiere de una Corte Constitucional. Adicionalmente, eso es lo que te dispone la propia Constitución de la República en el artículo 11, número 8, que te dice que los derechos se desarrollarán de manera progresiva. Lo que cuestionamos es que solo se dediquen a esos temas y no se dediquen también a las otras causas que no son políticamente correctas. Entonces, que una Corte Constitucional, una magistratura constitucional, tiene que avanzar, estamos de acuerdo, porque eso te permite ejercer de mejor forma los derechos constitucionales. Y esperemos que la próxima Corte Constitucional también lo haga, pero también con un balance, no solo con la agenda propia, sino también haciendo respetar la Constitución cuando existe el exceso, la arbitrariedad, la discrecionalidad y cuestiones que pueden vulnerar derechos y garantías constitucionales. Las cifras hablan un poco de lo que usted señala, esa selectividad con la que ha tenido que actuar la Corte Constitucional. En los tres últimos años se entiende que ha recibido más de 22 mil causas, casi 13 mil han sido admitidas y se resolvieron apenas algo más de 2 mil causas. Estas muestran esa pirámide en cuanto al proceso de decisiones que tiene que hacerse para saber qué se trata y qué no se trata en la Corte. ¿Cuáles son los temas que usted cree, por la razón que sea, han sido relegados por actual Corte y son aquellos que usted considera deberían tratarse ya? Por ejemplo, yo creo que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse respecto de las leyes urgentes en materia económica que fueron expedidas en su momento por el gobierno de Moreno y actualmente por el gobierno de Lazo. Esas son las prioridades que tiene en este momento la Corte Constitucional. Porque si tú quieres ayudarle al gobierno y te guardas las demandas y vas a tratar después de dos o cinco años, claro, ahí ya no tiene sentido. Actualmente, con la Ley de Desarrollo Económico, se demandó la inconstitucionalidad. Tengo entendido que ya están calificadas las demandas, pero ya en enero al ciudadano el servicio de rentas internas ya le metió la mano en el bolsillo. Al momento que tú haces tu proyección de gastos, la retención del impuesto a la renta y varios ciudadanos que tienen una relación de dependencia, obviamente han visto disminuidos sus ingresos. Porque obviamente la nueva estructura, el nuevo régimen del impuesto a la renta es totalmente diferente al del año pasado en el cual podías deducirte hasta 14 mil dólares. Ahora ya no lo puedes hacer. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que deben ser tratados por esta Corte Constitucional. Tenemos leyes que pasaron por la ventana en el año 2019 en el gobierno de Moreno. Ya está la fecha, ya estamos 2022 y no se trata. Ese tipo de leyes son las que debemos, la Corte Constitucional tiene que evaluar si son o no son constitucionales. Pero no solo evaluar aquellas leyes que te generan un impacto económico negativo para el Estado y le damos un salvavidas al gobierno nacional. No, sino también hay que darle ese salvavidas al ciudadano, al ciudadano común, al ciudadano de pie. Porque si solo nos dedicamos a darle salvavidas al gobierno y que pueda seguir recaudando mientras le sigues golpeando la economía al ecuatoriano, yo creo que ese doble rasero no está bien. Entonces, si a mí me pregunta, estimado Gustavo, aquí lo que se debe tramitar son las demandas de inconstitucionalidad en contra de esas leyes tributarias. Es lo primero que debería hacer esta Corte Constitucional porque la situación económica en el país es bastante compleja. Quisiera preguntarle también sobre otro tema que es materia de polémica en estos días. Una resolución de la Corte Constitucional con respecto al IASUNI y a su área de amortiguamiento que se supone esta sentencia ha señalado que no puede ser explotada, pero Petro Ecuador justamente en un comunicado que ha hecho público el día de ayer ha señalado que la sentencia de la Corte no le afecta. En todo caso, estos son temas que ya trascienden a la Corte Constitucional y que tienen que ser valorados por otros estamentos, no sé, si el Ministerio del Ambiente o la Justicia hay que evaluar esa sentencia en el sentido de cuál es su alcance porque una cosa es que se protejan derechos de la naturaleza, la zona de amortiguamiento y obviamente también aquellos bloques petroleros por así decirlo, pozos en los cuales sí puedes realizar esta actividad extractiva. También debemos recordar que la propia Constitución de la República te permite explotar en áreas protegidas siempre y cuando exista la autorización de la Asamblea Nacional es lo que te dice la Constitución. Entonces, si estamos ahorita en un momento complejo como país que necesitamos recursos y hay que explotar los recursos naturales no renovables, hay que hacerlo, pero obviamente de manera responsable, técnica, respetando el medio ambiente y la naturaleza y obviamente con la participación de los ciudadanos y de las comunidades que van a ser eventualmente van a tener algún tipo de afectación al momento de explotar estos yacimientos. Entonces, obviamente que esto ya dependerá de cómo se ejecuten todos estos proyectos de exploración, explotación de recursos naturales no renovables y evidentemente bajo los lineamientos y límites que también nos da la Corte Constitucional porque tampoco es que la Corte Constitucional a rajatabla te ha prohibido realizar la actividad extractiva, no, sino que te ha establecido unos límites y lo único que tú tienes que hacer es respetarlos. En todo caso, ha concluido un proceso bastante engorroso, problemático, polémico en la renovación de la Corte Constitucional y empieza un nuevo periodo. Abogado Benavides, ¿qué expectativas se abren sobre esta nueva fase aquí en el país? Como ya lo hemos manifestado a lo largo de esta entrevista, estimado Gustavo, las expectativas son altas. Yo lo único que le pediría a la Corte Constitucional es que no esté, no sea rehén de la agenda propia que tienen ciertos jueces que actúen sin afectos, sin desafectos, garantizando la Constitución de la República, los derechos de los ciudadanos y que si hay que ponerle un estate quieto al poder, hay que hacerlo porque si van a estar sometidos al poder, si van a ser guiños al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, mejor para qué ocupas el cargo de juez de la Corte Constitucional. Entendemos que este es un contrapeso, el contrapeso más importante que tiene el país y que obviamente en garantía de los derechos de los ciudadanos. Coincidiría usted finalmente con el criterio de la doctor Salim Saidán en el sentido de calificar a los nuevos jueces como más cercanos a la línea del gobierno con respecto a quienes salen. Bueno, yo creo que es muy prematuro decir que los jueces van a actuar en una línea de beneficio o pro gobierno. Esperemos que resuelvan al menos el primer caso para decir que es así, que evidentemente tienen alguna cercanía con la ministra de gobierno, eso no podemos desconocer porque vienen de la academia. Sería ilógico decir que no, pues si soy profesor de la UDLA y la decana es ahora ministra del gobierno, obviamente que existe una relación. Sin embargo, vamos a ver si esto se confirma o no cuando los jueces comiencen a actuar al momento de revisar las sentencias. Yo esperaría que los jueces actúen de manera independiente e imparcial y no estén devolviendo los factores, no estén devolviendo los favores al órgano nominador. Esperemos al menos un par de sentencias para ver si se confirma esa hipótesis o en su defecto que los jueces más bien están actuando de otra manera y conforme lo dispone la Constitución. Bien, le agradecemos mucho por su opinión y por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación estimado Gustavo, un cordial saludo para todos. Declaraciones del abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional.